¡Hey! ¿Qué pasa Rats? Estamos en un nuevo video y esta vez estamos estrenando un juego, esta vez es Crash Team Racing Nitro Fur, o algo así. Así que vamos a comenzarlo, vamos a tener una nueva serie en el canal, si esto es apoyado, así que... esto... clásico, nitro... dificultad en media, porque en difícil no vamos a poder avanzar de primer nivel y vamos a comenzarlo, a ver... tenemos personajes... todos los demás están bloqueados, como pueden ver... pero vamos a utilizar a Crash... y al Crash Retro... creo que también puedo utilizar los carros así... sí... vamos a ponernos esto y las llantas... tiene Scar, no se puede cambiar, si continúo volver a la selección... no... entonces... no le puedo poner vientos... ah, creo que ya las tiene cierto... bueno, ya ahora sí... vamos a comenzarlo... experimenta al máximo... ah... dice... experimenta al máximo... experimenta al máximo... recoge 10 frutas Wumpa... para mejorar tus potenciadores... bien... eso ya lo sabía... sigue cargando esto... sigue cargando esto... bien, ya empezó... creo que esta es la pista de Coco Park... o algo por el estilo... два chicos... saludo a los criaturas de este planeta... vengo a competir... ¡A estas tortugas terrestres... les gusta competir! ¡Ja, ja, ja! Soy yo, Nitros Oxide. Soy el más rápido de la galaxia. Viajó buscando criaturas que me pongan a prueba. Yo lo llamo la supervivencia del más rápido. Y así es como se juegan. Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera. Si él gana, me largaré de su pequeño planeta. Si me llamo yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto y serán mis súbditos. ¡Ja, ja, ja, ja! Prepárense para jugarse el futuro de su planeta. ¡Vamos! Bien, tenemos que prepararnos. Él lo destruyó solo por un tornillo, ¿en serio? ¡Ja, ja, ja! Se comió una mariposa. Bienvenido a la zona de aventura. Aquí podrás explorar la zona y practicar tu destreza. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, debes dirigirte a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer lugar y ganarás un trofeo. Cuantos más trofeos tengas, más circuitos se activarán. ¡Suerte! Y pisa el acelerador. Bien, ya nos podemos mover, creo. ¡Oh, sí, a fuerza! ¡Vamos a la primera carrera! Que creo que era Calacrash o algo así. Bien, va a cargar de nuevo. Aterraparse, ha dicho. Es con L1 y R1. Y creo que ya va a empezar, sí. Bien, estamos en la primera carrera. Los monos del Crash. Bien. Y ahora, a fuerzas, iniciamos con Turbo. Y vamos a agarrar esto. ¿En serio lo fallé? Bien, 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 ya. Si lo dejamos atrapado. ¡Uy! Casi. Vamos por aquí. Por acá, la ventas para enfrente. Tenemos que haberla... Aventado hacia atrás. ¡Ah, maldito! Algún momento. Bien, necesitamos ganarle. Nos estamos haciendo los derrapies pésimo. ¡Ah, no lo maté! Bueno, no lo... Dice que es en la... Cruzona enfrente. ¡Ah, no me di el Turbo a mí! La última vuelta. Tenemos que apresurarnos. Ya somos primeros. Vamos a poner Pumbag, por si acaso. ¡Vamos! Tengo pegado al otro, ¿verdad? No le pasó nada. Bien, si podemos ganar. Si agarramos esto y no nos disparan nada. Bien, ganamos o ganamos. La fuerza. La primera la ganamos. Perfecto. Bien, nos dieron 20 monedas de estas para... Las boxes o algo así. O sea, para comprar más cosas en el juego. Y otra vez volvemos a cargarlo. Creo que estuvo bien para hacer la primera carrera. Esto tarda demasiado, ¿no lo creen? Encargarse y eso. Bien, el primer trofeo de la serie. Se le cayó el ojo, ¿vieron? Muy buen trabajo. Ganaste un trofeo. A fuerzas, ganó un trofeo. Puedes tomar las curvas más rápido con el turbo. Oprime el botón de derrapar mientras giras bruscamente. Ok. Vamos a hacer esto, ¿no? Ah, falló uno. Demonios, vamos a chocar. Creo que chocamos un poco. Bien, vamos a la siguiente carrera. A ver, ¿cuál es? Tubos de roo. ¿Qué no será para el jefe final? Bueno, el jefe de esta zona. Ah, demonios. Otra vez se pone a cargar. Bien, mientras carga, aprovechar que... No olviden suscribirse y dejar su like. Y compartir el video con sus amigos. Ayudaría mucho si ven esta serie en este canal. Y si empiecen a suscribir. Para seguir trayendo más episodios. Lo más rápido posible. Así que... Ahí vamos, tubos de roo. Bien, ahí estamos. Bien, salimos con turbo. Si quiere agarramos algo, bien. Bien, le puso una trampa a este. Bien, vamos primeros otra vez. Demonios, nos ganó la caja. No nos alcanzó por ahí. Primeros. Otra vez no agarré caja. Esto puede ser malo. No, a mí no, a mí no, a mí no. Ah, maldita sea. Por acá, a mí. Ahora Cortex lleva mucha ventaja. Bien, bien, bien. Aquí tenía que haber derrapado. Demonios, ¿ya otra vuelta tan rápido? Vamos a perder esta. No puede ser cierto. Ya es la última vuelta, ¿vieron? Necesitamos algo que nos ayude. Perfecto. No agarramos la primer turbo, ¿verdad? Ah, no manches. Nos la tiramos a nosotros solos. Tenemos que lograrlo. Vamos. No, ya perdemos, ¿verdad? A menos de que... No, sí, ya perdemos. Y... Y la regué muy feo aquí. Bueno, quedamos segundos. Vamos a reintentarlo. Sí se puede. Vamos a omitir esto ya, porque ya lo vimos. Uno, dos, tres ya. Ya, todos salimos igual. Bien, vamos ganando. Vamos, sí podemos. Oh, me intentó dar un misilazo, ¿verdad? Bien, compro mío. Eso estuvo muy cerca. Vamos. Eso también estuvo cerca. Perdimos el derrope ahí. ¿De qué se ríen? Ah, ya sé de qué se ríen. Vamos, gánale. Ahí, ¿es en serio? Lo hicimos pésimo aquí. Vamos. Nos va adelantando mucho. De hecho, tenemos otro pegado. Bien, aquí lo recuperamos un poco. Se lo iba a lanzar, pero vieron que me lanzaron un misil. Entonces, mejor de protección. Debí haberlo guardado. Debería haberlo guardado, ¿cierto? Para más adelante. bien bien no demonios otra vez todo por y quedamos terceros no puede ser cierto pudimos haber ganado pero nos lanzaron en esa cosa antes pudimos hacerlo una última vez y ya si veo si no puedo lo voy a cortar hasta que ganemos así que ahí vamos eso fue muy injusto ya iba ganando bien por lo menos le robamos la caja córtex y nos caemos en nuestra propia trampa mientras derrapes lo hice pésimo con permiso no debo de bajar de los tres primeros porque si no ya no voy a poder subir hoy gracias hoy casi como por favor tú puedes ya me robas oeste no otra vez por dios esas cosas otra vez somos terceros ya es la última vuelta así que esto puede ser peligroso creo que tomamos esto genial vamos a usar esto debí haberlo guardado también vamos no por cuánto 40 segundos a ver de nuevo esto es en serio por esta serie va a durar como 20 capítulos entonces eso es algo bueno y malo a la vez así que vamos a intentarlo una última vez ahora sí si ya estuvimos a dos segundos de ganar todo por culpa de este quítate gracias no lo hice bien no derrope aquí hasta luego tú compre pero para el otro lado china que perdí velocidad de hecho mucha velocidad no a mí no no a mí no es en serio a los de adelante porque a mí ah tómala coco ah no agarré nada demonios en sí voy a tener que cortar esto qué hice aquí con mi vida ah me quedé corto pero por lo menos vamos tercero si podemos si podemos bien ya se están matando entre ellos bien ya se están matando entre ellos creo que sí le dio a fuerzas aquí podemos retomarlo dame algo bueno dime que sí a fuerzas por fin por siete segundos bien vamos a recoger nuestro premio ahora sí lo merecemos vamos a darle a continuar uff vieron eso por muy poquito nos vuelve a ganar menos mal que ocupamos el atajo ahí y logramos alcanzarlo bueno rebasarlo de hecho misil rechazado para rechazar un misil lanza una oposición en una caja cuando está a punto de impactar eso también ya lo sabíamos a fuerzas otro trofeo en tu cara dingo day no miren es coco retro mira a fuerzas ganas de un trofeo bien llevamos dos trofeos para poder usar el turbo mientras derrapas espera que el humo del tubo de escape se ponga negro y oprime el botón de super derrape si esperas demasiado oirás un ruido y perderás la oportunidad de poder usar el turbo ok ah chocamos bien es esta pista creo así que vamos a intentarlo y yo creo que es la última por el video de hoy esperemos pasarlo en la primera y no como la otra que nos llevó tres intentos o más creo que cuatro así que esperemos que esto nos salga la primera 2 3 ahora ah no me tardé mucho bien vamos vamos segundos perfecto un vórtero con esto nos ponemos primero fácil a fuerzas agarramos el turbo este vamos a ponernos esto por protección porque nos van a tratar de atacar escucharon eso era un misil o algo bien vamos primero creo que vamos con un poco de ventaja así que hay que aprovechar tírala aquí bien ya no tenemos mucha ventaja que digamos vamos nos parecieron nos vienen pisando los salones vamos a tratar de lo hicimos pésimo vamos uy ahí viene demonios no agarramos ni caja esta vez nos puso bien no lo agarró ay en serio ya vienen más uff eso estuvo cerca eso también estuvo muy cerca eso aún más cerca ah me quitó la cosa esta es vuelta 2 este se va a explotar ah no agarramos nada no puede ser cierto avanza 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 cuantos vamos por detrás 2 tendríamos que hacerlo perfecto esta vez que si es un puyo gigante o que era la regamos otra vez muy mal no agarramos el turbo no agarramos el turbo no le dio misil no no creo que nos alcancemos bien ahora sí no si me hubieran dado otra cosa lo hubiéramos alcanzado primero no no brinqué en la tortuga bien ah maldita sea no vamos a quedar terceros ah demonios porque me dieron 34 monedas y perdí si a ver vamos a intentarlo esto vamos a omitirlo eso es 2 3 ya bien se justo se hizo para abajo la tortuga cuando iba a saltar perfecto con esto alcanzamos el primero demonios debemos haberlo atacado vamos vamos espero que alguien oh no puede ser cierto uy gracias no se como es que vamos tantos misiles vamos 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 si podemos ahorita si llevo mucha ventaja como para regarla en algo así que por favor no debía haberlo aventado para atrás quien fue maldito pura ay no agarramos esto por un pixel que tonto en serio choco con eso uff vamos 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 este juego se ve genial no se si ya lo dije ah no puede ser me metí una propia mi propia poción vamos 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 se me quita pura que dice que viene mas pegado a mi ya la hicimos ah no le hice nada vamos no puede ser cierto lo hice pésimo ahí gracias gracias quítate no oh chi ah por ese fallo vamos a perder de nuevo no 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 amiga si a menos de que esto me de algo para atacarlo si ven ven si afuera no que ah perdimos de nuevo a ver vamos a ver la ultima la ultima si se puede si se puede si se puede vamos a omitir esto uno ahora si ahora si ahora si ah que hice con mi vida se quedo atorado vido uno dos tres no agarra el turbo compromiso ay maldita sea que rancurosos son ven como que vamos muy pegados todos no ah perfecto con esto ya me los voy a quitar de encima bien bien ya no tenemos el vórtega voy en vuelta dos ah lo hicimos perfecto y nos adelanto aún así aún no se como sacar el fuego azul no se si saben a que me refiero bien le dimos por lo menos vamos esta es la nuestra no agarré nada y taini sigue pegadísimo a nosotros ah demonios de seguro esa la puse yo verdad nos salvamos de eso bien no podemos tocar el crack son perfecto que hizo ah maldito me aventó una bomba no fallamos todos los misiles no le vamos a ganar de nuevo ah demonios bien no lo logramos y no creo que en este vídeo nos dé tiempo así que con un final un poco decepcionante no lo dejamos hasta aquí nos vemos en el próximo episodio no olviden suscribirse y dejar su like y compartir el vídeo con sus amigos y hasta la próxima nos vemos en el próximo episodio